Muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ataña a todos. Hola Juan David, vamos a hablar de un tema que está en boca de todo el mundo, que tiene que ver con el cuidado de la piel. ¿Usted qué piensa de la piel? Sergio, no, me imagino que ese tema en Medellín abunda. Y es un tema que obviamente está impactando a las generaciones de hoy en día. Es una nota hablar de eso, qué chévere. Anti-solar, anti-envejecimiento, mejor dicho, todo. Todo lo que implica el rostro, porque eso habla de los otros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Hernández, especialista en el cuidado facial. El rostro es súper importante cuidarlo porque es nuestra carta de presentación. Lo primero es el diagnóstico. Hay que tener un diagnóstico muy claro de cómo tienes la piel, qué biotipo cutáneo tienes, qué condición para saber, qué protocolo se te puede hacer y principalmente, qué productos utilizar. El autocuidado es súper importante también. Desmaquillarte todas las noches, que es algo que normalmente están como martillando todos los días. Es una de las recomendaciones principales. Desmaquillarte y lavarte muy bien la cara, porque no es lo mismo desmaquillarte, usar el agüita micelar, por ejemplo, a usar un jabón y un jabón especial para tu tipo de piel. Adicional, las limpiezas faciales son súper importantes o las revitalizaciones. En este momento nosotros hacemos una revitalización que es súper completa, donde se eliminan impurezas. Dependiendo de tu tipo de piel, utilizamos aparatología, que es no invasiva. Indispensablemente, si es hombre o mujer, debemos hacernos ese autocuidado. Importante el cuidado, ¿no? Y hablando de mujeres bellas, tenemos a Jerry Sandoval. Jerry, bienvenida. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, los saludos. Bienvenida. Besos, abrazos. Bien, gracias. Jerry, hablemos un poco de su carrera. ¿En qué anda en este momento? Estoy de DJ, cantante. Súper contenta, Sergio. Acabo de venir de una gira en Estados Unidos. Estuve en Boston, Chicago, Orlando, Miami. Y chévere porque acabé de terminar de estudiar producción musical y DJ al tiempo, las dos carreras, en la Academia Templo DJ y me sale esta gira maravillosa y no me la esperaba tan temprano. Qué nota. Jenny, cuéntanos cómo va... Jenny. Jenny, ok. ¿Cómo va esa demanda? Jenny. ¿Cómo va esa demanda de ser DJ en la ciudad? Hola, hoy en día vemos demasiados artistas que también están involucrados en el tema de ser DJ. ¿Cómo ha sido tu progreso? ¿Cómo ha sido ese punto diferenciador que le metes para resaltar ante todos? Bueno, yo creo que el punto diferenciador es que también canto. Esto todo salió porque digamos que los DJs querían que fuera la voz de sus canciones, de sus producciones y dijeron, bueno, vamos a contratar a Jerry para que nos cante las canciones. Y dije, bueno, ¿por qué no intentar como tener una propuesta nueva donde pueda ser DJ y a la vez cantante? Y respeto mucho la carrera de DJ porque de verdad que es algo que he estudiado demasiado, sobre todo la producción musical, que es lo más difícil. Y estoy en eso, sí, me encanta, me encanta poder tocar y a la vez cantar. Me parece como algo más completo, una propuesta novedosa. ¿Cuál será el éxito de un DJ en una fiesta? Digamos, ¿qué debe tener? ¿Cómo hacer la mezcla para que de verdad las personas estén contentas, animadas? ¿Cuál es el éxito? Sí. Yo creo que estudiar el público y saber qué es lo que le gusta al público, porque si tú vas a tocar algo que de pronto el público no le gusta, tienes que estudiar el público si se emocionan, si se levantan, si bailan, si están animados con tus canciones, porque si no, te toca crear una nueva estrategia y ponerles algo que sí les gusta. Entonces yo creo que es muy importante estudiar el público. Estudiar el público, importantísimo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Redes sociales para que la puedan seguir? Jerry Sandoval Oficial. Jerry Sandoval Oficial. Jerry Sandoval Oficial. J-E-R-Y-Sandoval Oficial, así me encuentro. Bueno, y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! J-E-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R-Y-R